Concepción Bravo de Monroy, quien es mejor conocida como Doña Conchita por todos los nogalenses, es dueña de un tesoro muy singular, compuesto por antigüedades y figuras en forma de gallinas y gallos, artículos que forman parte de una colección que comenzó a recabar con la ayuda de su familia desde hace ya más de 20 años. Las cosas antiguas que me encantan, me gustan mucho, tengo colección de gallos, bastantes gallos, como ya viste tú, y es todo, mi hijita. Pues primero así compré unos pocos y ya después que vieron que me gustaban mucho los gallos, me empezaron a regalar, por eso es que tengo tanto, los hijos, los nietos, todos me empezaron a traer a regalar gallos. Esta colección se aprecia en todas las áreas de su casa, sin embargo, Doña Conchita ha destinado un lugar muy especial para colocar sus antigüedades, artículos que en su mayoría fueron regalados y entre los que destacan estufas, planchas, cámaras, molinos de café, lámparas de aceite y hasta pupitres que pertenecieron a la escuela donde ella cursó su educación primaria. Pues empecé con las estufas, con las estufas, con los muebles antiguos, con todo eso, mi hijita. ¿Qué tiene de muebles antiguos? Tengo recámaras muy antiguas, tengo petacas, tengo algunas cosas, mi hijita. De leña, son calentones de leña, estufas de leña, que bastantes me han regalado también. La mayoría de ellos han regalado. La mayoría de ellos, un señor de Imuris me trajo a regalar calentones, me han regalado las estufas y así, casi puro regalo, o sea, gracias a Dios. Los conseguí en la escuela Pestalozzi, ahí hice mi primaria yo, y en una ocasión pasé y vi que los iban a regalar, y les dije a las maestras que si me podían regalar, que yo había ido a esa escuela, y me dijeron que con mucho gusto, por eso los tengo aquí con mucho cariño. No es solamente ella la que gusta de coleccionar, también su esposo es dueño de un pequeño rinconcito y son necesarios varios días y la ayuda de alguien para realizar las labores de limpieza. Ese rincón es de mi esposo, de Rodolfo Monroy, que es de los bomberos, él es parte, su vida son los bomberos. Y han sido regalos también que le han traído y muchos premios que se ha ganado con los bomberos. Entonces ese espacio es para él. Sí, ese espacio es un chico, pero este... Procuramos, por supuesto que no limpiamos en un día, voy limpiando partes por partes. Tengo una muchacha que me duró bastantes años y ella me tenía la casa salviando, muy limpiecita, y ahorita pues me ayuda una muchachita a tener más o menos limpio todo. Su labor de colección afirma ya ha terminado y cada uno de estos regalos le traen hermosos recuerdos, pero es uno de ellos al que considera su predilecto. Ya no, mi hijita, ya no puedo seguir coleccionando porque ya es demasiado y no sé, no sé todavía qué va a pasar con todo esto. Pues son muchos recuerdos, muchos regalos, pues tantas cosas, mi hijita. El que canta, el que canta, la gallina ya no contesta, ya se enfadó. Con imágenes de Juan Brito para el canal de las noticias, Mónica Sánchez.